La verdad es que los gemelos fantásticos son dos figuras muy versátiles, amén de ser fiscales, procuradores adjuntos, de desarrollar investigaciones de miles y miles de páginas en cada caso también son guionistas. Y digo guionistas porque no puedo etiquetar de otra manera a estas dos figuras, las más poderosas del país, porque caramba, un expediente de miles de páginas, estoy hablando del expediente de la Operación Calamar, en donde se describe una mítica y misteriosa casa anodina y sin nombre a la cual fue a parar todo el dinero que se desembolsó. Estamos hablando de más de 19 mil millones de pesos. Una cifra más alta que esa, la única que recuerdo que me llega a la cabeza ahora, es el tema del fraude de Van Inter. ¿Lo recuerdan? En el año 2003, por supuesto, elemental en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero bueno, una casa y dinero entra y entra a esa bendita casa y no mencionan de quién es esa casa. Está extraño, ¿no? Misterioso. ¿Cómo es eso de que hay una casa y será que está abandonada? Pregunto yo. Los 19 mil millones de pesos fueron a parar esa bendita casa y no dicen en el expediente de quién es la casa. Pues miren, ¿saben qué? Yo les voy a decir de quién es la bendita casa. Para que entonces el asunto les comience a cuadrar. Señores, la casa es propiedad del bendito empresario aquel. Les recuerdan que no solo yo, otros colegas también hablaban en su momento de un empresario vinculado a Donald Guerrero. Sí, ese mismo bendito empresario. Parece ser, digo yo, que al menos él se agenció que lo sacaran del expediente. Algo así como que si en el expediente en el cual estaba Macarrulla, se hablase todo el tiempo de la cárcel, de la prisión, de la construcción y nunca se hablase de la empresa que construyó la bendita cárcel. Mac, constructora. Es lo mismo. O sea, en este caso, esa casa es clave. Y es clave porque por alguna razón se llevó ahí todo el dinero. Entonces, es obligado determinar de quién es esa casa. Pero en el expediente, el nombre del propietario brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque es el empresario. Es el empresario. El hombre para el cual Donald Guerrero trabajaba. La casa es de ese señor. Del cual, cuyo nombre no se puede mencionar. Pero yo les diré algo al presidente y a ese empresario. Este asunto va a terminar peor que el de Lisandro Macarrulla. Porque por más poderoso que sea Lisandro Macarrulla, este magnate no tiene ramificaciones filiales. O sea, entiéndase, Macarrulla es él y su familia y punto. Ahora, en el caso de ese empresario, cuyo nombre casi se me zafa ahora, ese señor tiene una ramificación familiar que lo conecta directamente con otra familia española de este país. Entiéndase que aunque la salvación es individual, su caída también va a tocar a esa otra familia. Y créanme que eso va a complicar las cosas. Yo ver que se menciona la casa y que no se habla del apellido o el nombre completo de ese empresario, la impresión que me queda es que en efecto, entonces, los gemelos fantásticos, por lo visto, pues cayeron o le buscaron al bajadero, en efecto, no mencionar el nombre del empresario. Esa es una opción. Pero la otra más maquiavélica es que ellos, a sabiendas de que eso era inevitable y de que ser partícipes de una omisión los comprometía, quizás le pusieron ese caramelito al empresario y le dijeron, mire, no hay problema, el nombre suyo no está en el expediente. Pero maliciosamente o con premeditación y alevosía, se deja la inferencia a la casa, para que entonces sea la propia opinión pública la que saque el nombre del empresario al ruedo. Si es que todavía el presidente no ha entendido, no ha terminado de entender, no ha terminado de comprender la magnitud de todo esto. Esa casa es de ese bendito empresario. Y esa es la razón por la cual no se dice de quién es en la casa, a pesar de que se menciona a todo lo largo y ancho del bendito expediente. Ahora, el semblante de Donald Guerrero lo explica todo. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver cómo caminaba Donald Guerrero por el pasillo. Porque la sonrisa de Gonzalo Castillo, cual si fuese un oligofrénico o una persona disociada de la realidad, pero sigue siendo humano. Usted lo comprende. El caminar lento, apaciguado de José Ramón Peralta. ¿Lo vio usted? Bueno, estaba triste, acongojado, pero aún así era humano. Usted lo podía comprender. Pero cuando usted vio caminar a Donald Guerrero convertido en un zombi, una persona desprovista de vida, como si un puño hubiese entrado en su pecho y lo hubiese sacado el corazón. Y lo hubiese dejado caminando sin alma, sin espíritu, con una conciencia visceral. Eso parecía Donald Guerrero. Pero de eso yo voy a hablar en este capítulo un poco más adelante. Y me voy a extender en ese caso en particular. Ahora, lo que usted tiene que saber en este comentario es por qué tenemos una casa fantasma en el expediente de la operación Calamar. Sí, una casa fantasma. Porque se omitió, se borró el nombre del empresario que es el dueño de dicha mansión. Tomarle casa es un asunto hasta peyorativo cuando usted ve bien el asunto. Pero es por eso. Porque de momento ese empresario se nos ha hecho invisible. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. ¿Quieres captar ese momento especial con la mejor calidad audiovisual? Ya sea un evento empresarial. ¿Qué significa? ¿Bigской? ¿No, no? ¿Qué. ¡Gracias!